El Ayuntamiento de Mogán realiza la aprobación inicial de su presupuesto para 2018 por 44,1 millones de euros. La sesión extraordinaria del Pleno Municipal, celebrada el pasado jueves 28 de diciembre, efectuó la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2018 del consistorio por 44,1 millones de euros. Y el asunto fue aprobado solo con los votos a favor del Grupo de Gobierno, ya que los miembros de la oposición no asistieron al Pleno. El presupuesto general de la Corporación Mogánera para el ejercicio 2018 asciende a un total de 44,1 millones de euros, lo que supone un incremento de un 16,39%, unos 6,2 millones de euros con respecto al del año 2017. El concejal de Hacienda, Artemio Artiles, explicó que en la elaboración del presupuesto se han tenido en cuenta los principios de prudencia, realismo, rigor y estabilidad presupuestaria. Artiles señaló que la elaboración del presupuesto mantiene cuatro líneas centrales, el fomento del empleo y la educación, políticas sociales, servicios básicos e inversiones. De esta forma, se mantendrá la política de gasto para fomentar el empleo con una partida de 730.000 euros para los planes de empleo municipales. Además, el gasto en educación se incrementará en el próximo año un 20% hasta los 2,4 millones de euros. Las partidas de 200.000 euros para obras de reforma, acondicionamiento y mejora RAN de los centros educativos o los 100.000 euros para subvenciones a estudiantes son un ejemplo de la apuesta de este grupo de gobierno por la educación. En materia de servicios sociales y promoción social, presupuestan 2,9 millones de euros. Destacan los más de 600.000 euros para ayudas y transferencias de capital a las familias o los 575.000 de las diferentes encomiendas. La tercera línea principal del presupuesto 2018 de Mogán se establece en los costes de los servicios básicos que el ayuntamiento tiene que prestar a la ciudadanía. 4.050.000 para recogida y tratamiento de residuos, 1.560.000 para el servicio de limpieza viaria, 1.450.000 del servicio de mantenimiento y conservación de jardines, 950.000 del suministro eléctrico u 800.000 para el suministro de agua. Un presupuesto que en términos consolidados asciende a 44.100.796,98 euros, lo que implica un incremento del 16,39% con respecto al del año 2017. En su elaboración se han tenido en cuenta los principios de prudencia, realismo, rigor y estabilidad presupuestaria, el efecto de la nueva realidad del servicio de recogida y transporte de residuos, el hecho de que Mogán siga siendo percibido por los inversores como un destino atractivo, el incremento de las transferencias de otras administraciones, así como la incorporación de la financiación externa de barrios proyectos de relevancia, dígase el DUCI, el FEDECAM o el ARRU, han dado lugar a que, aun aplicando los principios anteriormente mencionados, se crezca presupuestariamente más de 6,2 millones de euros. Turistas y residentes disfrutaron de la primera edición de Mogán Nocturno. Cientos de turistas y residentes asistieron durante la noche del pasado viernes 29 de diciembre a la primera edición de Mogán Nocturno, una de las actividades programadas esta Navidad para toda la familia. Con actividades destinadas a niños y jóvenes, con la Game Party y un ludoparque infantil, así como la Feria de Artesanía, Gastronomía y Rastrillo, donde no faltó la música en vivo, los vinos y las tapas que disfrutaron los adultos. La tarde tuvo como protagonista inicial la carpa habilitada en el Parque Nicolás Quesada, donde se desarrolló la Game Party en la que decenas de jóvenes disfrutaron de los últimos videojuegos con las consolas más modernas del mercado, que se proyectaron en grandes monitores. Además, se habilitaron ordenadores y gafas de realidad virtual y juegos para bailar, como el conocido Just Dance. Mientras tanto, en la Plaza Sarmiento y Coto, los más pequeños disfrutaban del circuito de karting en el que condujeron coches con tracción a pedales, a la vez que otros mostraban su pasión por toboganes, entre otros hinchables deportivos instalados junto a la ludodeca infantil, donde se sentaron los más creativos para plasmar sus dibujos sobre el papel. Entrada la noche, en la calle San José llegó la mayoría de los vecinos y turistas ambientada en la entrada por Vicente Lacamera, que animaba la zona con varias piezas interpretadas con el arpa. La música en vivo estuvo presente en los dos escenarios habilitados a lo largo de la calle en el que participaron, además, Sara Brito, Fran Suárez y Derque Duo. La concejala de Cultura Grimanesa Pérez, que asistió al acto junto a varios concejales, mostró su satisfacción por la acogida de esta primera edición, en la que los vecinos han solicitado que se repita al menos una vez más para darle vida al casco histórico de Mogán. Mogán Nocturno es la primera vez que lo realizamos, por ahora la verdad que muy contentos, a las 7 cuando empezamos fue un poquito flojo, menos la parte de la game party y la parte infantil, que es donde más gente había, pero ya la calle, a medida que ha pasado la tarde-noche, pues se ha ido animando, muy contentos la verdad, pues los negocios también están muy contentos y los vecinos, ya me dicen que hay que hacerlo una vez al mes, pues para darle vida a lo que es el casco histórico de Mogán y bueno, es una actividad que está funcionando y que seguramente repetiremos. Estamos haciendo, pues lógicamente, los eventos en plena calle y donde intentamos dinamizar, pues los comercios y que la gente, pues salga a la calle y se quede en Mogán Pueblo y no tenga que salir. El IES Argueneguin estrena taller de pastelería y panadería con el apoyo del Ayuntamiento de Mogán. El Instituto de Enseñanza Secundaria de Argueneguin cuenta ya con una nueva cocina de taller de pastelería y panadería para el alumnado del ciclo de formación profesional de cocina y gastronomía. La adaptación de la infraestructura de las instalaciones han sido financiados con unos 70.000 euros por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, mientras que el Ayuntamiento de Mogán aportó otros 70.000 euros para dotar al taller del mobiliario, menaje, maquinaria y equipamiento necesarios. Recientemente, varios concejales del Ayuntamiento de Mogán, junto con la alcaldesa Occidental, visitaron la nueva cocina-taller, que será un regalo de reyes para los alumnos que estudian los dos cursos del ciclo. La alcaldesa Occidental, Pino González, manifestó que uno de los objetivos del Grupo de Gobierno de Mogán es incrementar la oferta formativa del municipio, por lo que se felicitan de que el alumnado del ciclo de cocina y gastronomía pueda disfrutar de una cocina para cada curso tras las vacaciones navideñas. Después de varios meses de trabajo en este taller de pastelería y panadería del ciclo de formación profesional que hemos implantado durante el curso anterior y que ya para este año ya estamos realizando el segundo curso también, o sea, ya están el primero y segundo curso de taller de pastelería del ciclo, hemos por fin hoy venido a comprobar las instalaciones que se han terminado, el equipamiento que hemos puesto por parte del Ayuntamiento de Mogán, con una inversión de 70.000 euros en maquinaria y en todo esto que estamos aquí viendo, para que los jóvenes estudiantes del ciclo puedan realizar sus prácticas de pastelería y panadería, a lo que hay que sumar una inversión de también aproximadamente 70.000 euros por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en cuanto a los trabajos de la instalación de electricidad, el tema del agua, el tema del gas y un poco lo que es la parte de obras que la ha asumido la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, nos encontramos, como decía, en estas instalaciones comprobando ya de primera mano el final de estas obras para poder recepcionarlas y que a la vuelta de las vacaciones de Navidad nuestros estudiantes puedan ya hacer las prácticas en este espacio para mejorar su formación, para además que ganen no solo en equipamientos específicos para las prácticas que tienen que realizar de pastelería, sino para que ganen en espacios, porque ahora mismo están los dos cursos compartiendo el taller de panadería. Por lo tanto, de alguna manera, pues ganamos en espacio, ganamos en maquinaria, ganamos en equipamiento y ganamos en educación, que es lo que pretendemos que, como hemos dicho en otras ocasiones, uno de los objetivos de este grupo de gobierno era incrementar la oferta formativa en nuestro municipio. Para eso, hemos implantado el ciclo de cocina y pastelería y, de alguna manera, pues esto es una buena noticia, un buen regalo de Reyes que tenemos en el municipio de Mogán para nuestros alumnos y alumnas del ciclo de cocina y pastelería, que a la vuelta de las vacaciones podrán disfrutar de estas instalaciones. Mogán destina 5.000 euros para subvencionar a los colectivos del sector primario del municipio. El Ayuntamiento de Mogán ha repartido 5.000 euros entre tres colectivos del sector primario del municipio que destinarán esta subvención a mejorar sus infraestructuras comunitarias. De esta forma, la Comunidad de Regantes de Soria ha recibido 1.137,10 euros que destinarán a reforzar la tubería que conduce el agua desde las presas a los distintos comuneros con el objetivo de no desperdiciar agua. La Asociación de Agricultores y Ganaderos Los Morretes de Barranquillo Andrés también recibirá esta ayuda, traducida en 1.931,45 euros, con la que financiarán parte de una biotrituradora para el tratamiento de restos de bodas. Y la Comunidad de Regantes Pozo del Corral Viejo de Beneguera recibirá una ayuda de 1.931,45 euros que utilizará para adquirir motores y bombas de extracción de agua con el objetivo de continuar con la tradición agrícola de una finca, la de Pozo del Corral Viejo, que data de principios del año de 1900. Una vez más estamos en la tercera edición del Torneo Internacional de Vole y Playa 3x3 Anfi del Mar. En la primera jornada, la jornada de la mañana, se han disputado un total de 36 partidos y nada, bastante afición, bastantes turistas viendo el torneo, participación internacional, hay suecos, hay italianos, franceses, alemanes, noruegos, por lo tanto, bueno, contento de poder celebrar el Torneo de Vole y Playa aquí en Anfi, en Mogán y nada, un privilegio y es todo un orgullo el poder celebrar este tipo de eventos en la playa en plena temporada de invierno. Soy Daniele, vengo dall'Italia y estoy aquí para jugar por el segundo año consecutivo con este bellísimo torneo, es realmente un torneo internacional, el más bonito que he mai hecho, estoy contento de participar, el año pasado es llegado el segundo y espero este año de hacer al menos lo mismo resultado, me estoy divertiendo muchísimo, gracias. Me llamo Felipe, venimos desde Madrid, aunque somos de Gran Canaria, estamos aquí en Anfi del Mar por segunda vez, vinimos en septiembre también a jugar otro torneo y esto es un placer, estamos encantados de pasar aquí el 30 de diciembre, es una maravilla el ambiente y como lo han organizado Eri y Chema, estamos encantados y volveremos el año que viene seguro, muchas gracias. Mi nombre es Gonzalo, vengo desde Aranda de Obero, en Burgos y resido ahora en Canarias y la verdad que poder disfrutar casi del fin de año aquí en Anfi del Mar jugando este espectacular torneo internacional es una pasada. Las instalaciones, la organización, el poder disfrutar del entorno y de la playa a día 30 de diciembre, la verdad que es una locura. Y nada, animaros a todos que vengáis, que jugáis a voliplaya y que probéis este magnífico deporte y más ahora en invierno en estas fechas, que siempre es como que la apartamos un poquito más. Nada, un saludo y muchas gracias. La Guardia Civil ha detenido tres personas por una pelea en Puerto Rico. Agentes de la Guardia Civil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de las Palmas y del Equipo Territorial de la Policía Julídica del puesto principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, Mogán, detuvieron el pasado 31 de diciembre a una persona, varón de 29 años de edad de nacionalidad extranjera, por un delito de lesiones en relación a una pelea ocurrida en la zona de ocio de la localidad de Puerto Rico durante la madrugada del 31 de diciembre. En torno a las seis de la mañana, la Guardia Civil recibió una llamada desde el Centro de Salud de Arguineguín, solicitando colaboración por encontrarse atendiendo a una persona víctima de un delito de lesiones, dada la aparente gravedad de la persona, que tuvo que ser trasladada inmediatamente al Hospital Universitario Insular de las Palmas de Gran Canaria. Tras diversas indagaciones y manifestaciones de testigos y personas relacionadas con los hechos, además del visionado de las grabaciones de diferentes cámaras de seguridad, la Guardia Civil obtuvo los indicios necesarios para identificar al presunto autor de la agresión física que fue detenido durante la tarde del 31 de diciembre. Las personas detenidas han pasado a disposición del correspondiente juzgado de guardia de la localidad de San Bartolomé de Dirajana, decretándose el ingreso en prisión provisional del presunto autor de los hechos. Mogán culmina el traslado de la depuradora del barrio de Barranquillo Andrés. El Ayuntamiento de Mogán ha terminado el traslado de la depuradora de Barranquillo Andrés hasta la zona de La Gallanía, una obra que se incluye dentro del proyecto de rehabilitación de la red de saneamiento, una demanda de los vecinos del barrio desde hace más de 20 años. En los trabajos, el consistorio moganero ha invertido 800.000 euros. El depósito, de más de 10 metros de longitud, fue rechazado por los ciudadanos desde su instalación, ya que obligaba a disponer de diferentes estaciones de bombeo repartidas por todo el barrio, además de haberse situado en una zona deportiva cercana a las viviendas. El nuevo proyecto ha incluido la canalización de la red de saneamiento de la zona con una pendiente suficiente como para que no sean necesarias las estaciones de bombeo. El cambio de localización, ahora en la zona baja del barrio, elimina uno de los grandes problemas que hasta entonces han soportado los vecinos, los ruidos y los malos olores generados por una instalación de este tipo. El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, manifestaba su satisfacción por la culminación de una obra tan importante para este barrio de Mogán. Pues sí, esta semana se ha comenzado a realizar de manera efectiva el traslado de la depuradora, uno de los adjetivos de este proyecto, que era desplazar la depuradora de la zona existente, en la zona deportiva, cerca de las viviendas, a una zona más alejada de las propias viviendas, en una zona de una cota inferior. Ya se vienen realizando desde el principio de la obra los trabajos de canalización, que ya tenemos la parte alta del barrio completa, y estamos en ese tajo, están en la parte inferior, que es un trabajo también bastante complicado, con trabajos en altura, y que, bueno, van a un ritmo de espacio, pero que es necesario por temas de seguridad. Hoy está, como decíamos desde el principio, estará una infraestructura para nosotros prioritaria, una reclamación de los vecinos de Barranquilla Andrés, desde siempre, desde hace más de 20 años, y que para nosotros era prioritaria. Los trabajos avanzan, siguen progresando, veníamos a hacer esta visita porque era significativo que comenzamos ese traslado de la depuradora, y que es importante, pues, bueno, que para la finalización y que quede la instalación como pretendíamos, que consensuamos con los vecinos desde un principio, puesto que hemos hecho un proyecto donde no eliminábamos todo tipo de estación de bombeo en medio de lo que es la vivienda, y que todas las aguas van por su propia pendiente hacia la depuradora, lo que es un ahorro para, también de mantenimiento, pero evitaba las posibles molestias a los vecinos a largo plazo de olores y demás, ¿no? También hemos visto, como bien dices, que han sido trabajos complicados, de trabajos en altura, que todavía, pues, quedan varios que realizarse, porque la tubería la hemos visto que está absolutamente por el risco. Eso también hay que decir, Ernesto, que luego se tapará, se va a rellenar de lo que es hormigón la tubería, no dará ese impacto visual. Sí, efectivamente, el proyecto está contemplado. Primero, ahora están con la parte de la colocación de la tubería en sí, y posteriormente irán a un recluimiento con una malla y hormigón, pues, para homogenizarlo con el terreno, ¿no? Es un trabajo, como ya se puede ver, hoy, por ser festivo en el sector de la construcción, o no vimos los operarios trabajando, pero sí se puede ver que el trabajo está siendo bastante complicado por donde transcurre la tubería, ya nada más verla, se nos hace una idea de lo complicado que está siendo su ejecución, ¿no? En principio, pues, eso, esperamos que en los próximos meses pueda estar finalizado, y, bueno, poco a poco estamos contentos por el desarrollo de los trabajos, pues, vemos el avance, ¿no? Como decía al principio de la entrevista, ya se empieza a hacer el traslado de la laboradora, ya hay bastante canalización ejecutada, quedan esas partes que hemos comentado, pero, bueno, decía, era una obra, pues, bastante importante, decíamos desde el principio que es la infraestructura más grande de nivel municipal, ya en este barrio de Barranquilla y Andrés, tiene un presupuesto de 800.000 euros, que es con fondos municipales, para este grupo de gobierno era prioritaria esta instalación de esta infraestructura, desde el primer momento. Yo, siendo de Barranquilla y Andrés, como soy, y conociendo de toda la vida esta demanda, pues, agradezco también a los compañeros siempre, que tengo oportunidad, a los compañeros del grupo de gobierno, pues, que hayan entendido también como prioritaria esta infraestructura, y que esperamos en breve ya pueda ser una realidad, ¿no? Bueno, giramos visita hoy para ver de primera mano cuál es la situación de la obra, de esta primera fase del paseo Marañola-Anfi, esta primera fase que ya empieza a verse una realidad, como tú decías, se está procediendo a ejecutar lo que es el lecho de arena en esta zona, lo que ya se ve, se visualiza, como podrán ver los televidentes, es que la forma que va a tener este paseo, ¿no? Una imagen, pues, que anhelábamos, es una reivindicación del pueblo moganero, de más de 20 años de abandono de esta zona, es una instalación que va a dar un valor añadido a toda esta costa de Arginin, esta costa moganera, y que ya, bueno, seguimos avanzando también en las mejoras de los siguientes pasos, como es la concesión del kiosco, que se procederá posteriormente a la licitación, hemos pedido la concesión a costa para posteriormente poder licitarlo, y también, como decíamos en la visita con el director general de Infraestructuras Turísticas del gobierno de Canarias, también ya está en camino la licitación de la segunda fase de este paseo. Seguimos avanzando, pensamos un paso importante, era un compromiso electoral de este grupo de gobierno, y ya empieza a ser una realidad. Podemos decir que, lo que tú bien has dicho, lo que es la perspectiva de la playa ya está finalizada, ahora falta, pues, este depósito de arena, embellecer un poco también con jardines, y vemos también que están colocando las barandillas de acero inoxidable y demás. Sí, pequeñas unidades, aparte de la arena, como puede ser iluminación, como puede ser acabado, y alguna escalera que hay que colocar de acceso y demás. En definitiva, pero bueno, ya te digo, las últimas unidades, dar el último retoque a esta obra, y como te decíamos, muy satisfecho del resultado, y de poder haber, de que haya salido ya, y tener esta infraestructura tan demandada, como decía antes, y tan anhelada después de tantos años de abandono, como decía, de esta zona. Esta primera fase del paseo Marañuela-Hanfi, Ernesto, que nos comentabas que ya vemos, además, como se está casi culminando, ¿hasta dónde llega exactamente? ¿Y cuál será la posterior, la segunda fase, que incluso ya está aprobada también en el presupuesto? Esta primera fase es en la playa de Costa Alegre, en esta zona de Costa Alegre, y la segunda fase, pues, tendrá más o menos hasta lo que es la altura del Hotel Sangüí, de la playa del Sangüí. Las obras que ya están casi culminando, volvemos a recordar, aproximadamente, cuando se espera que finalicen, las tendremos, me imagino, la próxima campaña así, veraniega, pues, será Semana Santa. Ese es el objetivo, ¿no? Es decir, que ya en Semana Santa puedan estar habilitados. Como te decía, se están rematando ciertos trabajos, y esperamos que no lleguen mayor complicación. Incluso, pues, es posible que antes, pero no me atrevo a decir una fecha exacta, ya la anunciaremos en breve, para que, pues, haremos la pertinente inauguración como se merece un acontecimiento de este tipo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!